Pero llegan en un buen momento, el Estado sigue tomando decisiones valientes, el Presidente toma decisiones muy valientes, como hizo en Aerolíneas en el 2008. Y nuevamente los actores son casi los mismos, ¿no? Empresarios españoles que vaciaron una empresa como YPF, vaciaron antes una empresa como Aerolíneas, y obliga de alguna manera al Estado a tomar una intervención, más allá de que nosotros creemos que la empresa debía estar en manos del Estado, nunca debió haber sido privatizada, pero bueno, para nosotros fue un hecho trascendental la recuperación de YPF, y debería investigarse qué pasó con el vaciamiento, ¿no? Porque acá se llevaron, como por una empresa con papeles, sin dinero en su momento, se transfirieron mucho dinero a España, y creo que no sería una mala idea investigar qué pasó, que no invirtieron y se llevaron miles de millones de dólares, por eso la Federación considera que es importantísimo esta recuperación, así como se recuperó la empresa de agua, se recuperó el sistema de previsión social, Aerolíneas, ahora YPF, en un momento donde Europa está en una crisis importante, donde en España no saben qué hacer, y hay algo que en común caracteriza a los empresarios españoles, de Aerolíneas, en un momento de telefónica, en este caso de YPF, el pueblo español es un gran pueblo, pero los empresarios son todos los delincuentes, eso ha quedado claro, han vaciado las empresas, y queda claro porque el que presidía el grupo Marsans era el presidente de la Cámara de Empresarios Españoles, Díaz Ferran, y el vicepresidente era el presidente Repsol, con lo cual el presidente Díaz Ferran está procesado ahora, que era el titular de Aerolínea, y no sé si también alcanza al presidente de Repsol por el tema de la Cámara, y más allá de las defraudaciones que tienen por Aerolíneas. Cuando Marsans se va de Aerolíneas, y el Estado se hace cargo, automáticamente YPF canceló las cuentas que tenía con Aerolíneas. El crédito que le daba Aerolíneas o a Marsans se cortó, y para volar los aviones de Aerolíneas había que pagar el efectivo. Algo llamativo, pero bueno, es una reacción corporativa entre Marsans y Repsol en ese momento, por haber sacado al grupo Marsans del gobierno. El precio que Aerolíneas tenía un precio preferencial, por ser el mayor comprador de combustible aeronáutico en el país, pasó a ser el mismo que el resto de las aerolíneas, más allá de que tuvieran 5 aviones, 10 o 50. Fue una política extorsiva, por eso ayer Kicillof hizo mucha mención al tema de combustible aeronáutico, y creo que en estos días se van a dar a conocer algunas cuestiones que tienen que ver con esto, porque hubo una práctica extorsiva hacia Aerolíneas por parte de YPF en los últimos 3 años. Se viene una etapa donde creo que si los países vecinos toman conciencia de esto, y creo que han salido a apoyar fuertemente a la Presidenta, van a tener que empezar a revisar las inversiones de los españoles en toda Latinoamérica, que es la región donde más han invertido, y de donde más se han llevado. En los 90, yo quiero recordar algo, un directivo de Iberia, cuando se hicieron cargo de Aerolíneas, ellos hablaron del plan Reconquista. Volvemos a hacerlo del 1492, pero ahora no vamos a llevar la empresa. Lo dijo un directivo desfachetadamente en el Ministerio de Trabajo, después de que Iberia intentó echar a 700 compañeros. Esta era parte del plan Reconquista, que era conquistar América a través de sus empresas. Ilusión en toda Latinoamérica. En todos lados nos fue mal. Y cuando entraron las líneas aéreas, entraron a Argentina, así la dejaron. Quebraron Viasa, quebraron Dominicana, y quebraron varias empresas a los españoles, con Iberia. Y quebraron Aerolíneas. Así lo mismo hicieron con Telefónica. Entraron, se llevaron todos, después quedaron los socios argentinos. Y bueno, lo están haciendo ahora con YPF, y habrá que ver qué más se puede descubrir, porque creo que el gobierno tiene que ir a fondo y controlar todas las inversiones españolas, a ver qué es lo que han hecho en estos años. Todavía tienen inversiones en muchos rubros, y me parece que habrá que analizar. Todavía tienen un capital importante en las telefónicas.